Ministra de Economía y Finanzas, se invita a pasar a sala a la señora Ministra Azucena Arbeleche y al señor Subsecretario Contador Alejandro Irastosa. Gracias. Buenos días a la señora Ministra y al señor Contador Alejandro Irastosa. Solicita invitar a algún asesor. Muy buenos días señora Presidente, solicito que me acompañen en la sesión de hoy el director del Ministerio de Economía y Finanzas, doctor Mauricio Di Lorenzo, el director de Finanzas Públicas, Contador Fernando Blanco, el director de la Jurídica del Ministerio, doctor Mario Rosas, los asesores doctor Marcos Álvarez y doctor Gustavo Igarza y la coordinadora de la Comap, Contadora Janet Cukier. Muchas gracias. ¿Se vota lo solicitado? 88 en 89. 88 en 89, afirmativo, afirmativo, pueden ingresar a la sala. ¡Gracias! 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 Gracias. Para comenzar con la interpelación, tiene la palabra el miembro interpelante, el diputado Gonzalo Civil. Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo en primer lugar a los compañeros y las compañeras de la bancada del Frente Amplio, con quienes intercambiamos sobre la posibilidad de desarrollar esta interpelación hace ya bastante tiempo, en el mes de marzo, y que resolvieron, resolvimos colectivamente, tener la iniciativa de la interpelación y a su vez me asignaron la responsabilidad que denota mucha confianza de ser el miembro interpelante en esta ocasión. Particularmente a los compañeros y las compañeras que desde el principio apoyaron esta idea y a todos y todas quienes votaron en sala la moción que presentamos para que esta instancia democrática que se está desarrollando hoy en la Cámara fuera posible. Le quiero agradecer también a las autoridades que están concurriendo hoy, encabezadas por la señora Ministra de Economía y Finanzas, la economista Azucena Arbeleche, por concurrir a dar explicaciones y a tener esta instancia de intercambio que la Constitución de la República y el reglamento de la Cámara nos permiten concretar. No es esta, señora Presidenta, cualquier interpelación. Es la primera interpelación que se desarrolla desde el Frente Amplio en su rol de oposición en este periodo de gobierno y la primera en exactamente 17 años. La última interpelación por parte del Frente Amplio en su condición de fuerza de oposición la realizó el socialista Guillermo Álvarez el 19 de mayo de 2004, hace exactamente 17 años. Un 19 de mayo como hoy. Y también fue a un Ministro de Economía y Finanzas, al economista Isaac Alfie. El motivo era otro. La suspensión de actividades de los fondos de recuperación de los patrimonios de los ex bancos comercial, la caja obrera y de Montevideo, y la subasta de parte de las carteras del banco de crédito. Esto nos remite a otro contexto de la vida del país que recordamos. Hoy no es el economista Isaac Alfie el interpelado, aunque está referido en el motivo de esta convocatoria, no se encuentra él en sala. Pero son esas coincidencias que a veces se dan también en la historia y en la historia de la política y no la quería dejar de mencionar. Esta es, señora Presidenta, además, la primera interpelación después de 444 días que han transcurrido desde que asumió el 1 de marzo del año 2020 el actual gobierno. El programa de estudios parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República exhibía, divulgaba ayer algunos datos respecto de las primeras interpelaciones en los periodos transcurridos desde la salida de la dictadura hasta ahora. No vamos a hacer referencia a todos esos datos que además no vienen al caso. Pero sí decir que en el gobierno anterior, el último gobierno del Frente Amplio, antes de la asunción de este gobierno, gobierno presidido por el compañero Tabaré Vázquez, la primera interpelación se desarrolló a los 46 días de asumido el gobierno. En el segundo gobierno del Frente Amplio, el presidido por el compañero José Mujica, a los 136 días. En el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado también por Tabaré Vázquez, a los 92 días. Y en el último gobierno del Partido Colorado, encabezado por Jorge Valle, en coalición también con otros partidos que están representados en esta Cámara, a los 230 días. Verán, veremos todos, que hemos esperado bastante tiempo para que se generara un llamado a sala, una instancia de interpelación. Eso obedece a muchas razones. Algunas que tenemos que conversar internamente entre los Frente Amplistas y la Frente Amplista respecto de esto, las hemos conversado en nuestras bancadas, otras muy objetivas y muy fuertes, muy pesadas. Estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, una pandemia, con todos los efectos que eso tiene. Eso se da en el mundo y obviamente impacta también a nuestro país. Y estamos viviendo también una crisis económica y social profundísima. Y un despliegue acelerado de un programa de gobierno. Después, además de un cambio en la correlación de fuerzas, en el escenario político nacional, que obviamente movió muchas cosas. Yo creo que también se debe, señora Presidenta, a un gran blindaje del actual gobierno. Y quiero hacer unas consideraciones muy breves sobre esto, porque hacen al contexto en el que se desarrolla esta sesión, a las condiciones políticas en que se desarrolla esta interpelación. Yo creo que no es bueno para la democracia que por un problema muy grave que nos afecta a todas y a todos, posterguemos indefinidamente debates centrales para la vida del país. Y esto no tiene nada que ver con falsas polarizaciones. Tiene que ver con transparencia, con control y también con debate político, con discusión sobre las diferencias y los acuerdos que podamos tener. En ese sentido, me preocupan, señora Presidenta, algunas actitudes de estos últimos días. He recibido una infinidad de ataques personales en las redes sociales. No soy el único, claramente. No los he respondido por el prestigio que tiene esta instancia. Me parecía que no correspondía antes de la sesión entrar en ese tipo de debates. Y además no soy muy afecto a discutir así en política. Pero además de los ataques personales que he recibido y que han recibido otros compañeros, se han visto a legisladores del oficialismo, algunos con roles relevantes en su bancada, actuando como trolls en las redes sociales, cortando videos, suprimiendo partes de frases, generando un contexto previo complicado. Y quiero agregar algo más, señora Presidenta, que yo creo que hace a ese contexto. El Presidente de la República por dos veces se refirió a este tema públicamente y las dos veces lo hizo atacando a la oposición, descalificando a la oposición, pretendiendo desviar el tema y hablando de lo que hizo o de lo que no hizo el Frente Amplio en gobiernos anteriores. Nada de esto nos parece muy republicano, nada de esto nos parece que tenga que ver con una democracia profunda, con un debate franco. Por más diferencias que podamos tener, por más que pensemos que el objeto de la interpelación es el correcto, no lo es. La verdad es que se ha hablado mucho de republicanismo en este país y el republicanismo hay que ponerlo en práctica. Nosotros, como fuerza política que somos, como Frente Amplio, tenemos muchas tareas. La única tarea no es la de oposición al gobierno, no nos definimos por eso, de hecho, nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores no se definen por ser oposición o por ser gobierno. pero la ciudadanía nos ha puesto en este lugar en las instituciones por distintas valoraciones, por un balance que también ha hecho por consideraciones sobre nuestra acción en el Estado y por la acción de otros. Y nosotros tenemos que ejercer ese rol, eso también hace a la democracia. quiero aclarar, señora Presidenta, que esto no es un duelo de honor. El otro día en un debate con un señor legislador integrante de esta Cámara decía no estamos en la Edad Media, esto no es una cuestión de honor. Obviamente que el concepto del honor es un concepto que está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y que tiene que ver también con un derecho. pero cuando hay mínimos éticos, algunos consagrados en las leyes, los debates no son debates personales sobre si es mala o si es buena una persona, no se trata de mancillar el honor de nadie. Nosotros de hecho no queremos personalizar, no queremos personalizar. Queremos dar un debate político que obviamente implica la acción de personas concretas en sus responsabilidades de gobierno. Pero no queremos mancillar el honor de nadie, no se trata de eso. No venimos a decir aquí que nadie debe ir preso como escuchamos tantas veces en sesiones parlamentarias, no venimos a pegarle en el piso a nadie como tristemente también hemos visto en la política de nuestro país. No queremos llevar la política al barro y no venimos a buscar equivalencias, a decir si vos lo hiciste mal, yo lo hago mal, lo hago más o menos. No, venimos a un debate democrático que queremos que esclarezca la ciudadanía, que nos esclarezca a nosotros mismos y que además nos permita exigir responsabilidades políticas sobre cosas sobre las que tenemos ya opinión formada, de hecho hemos hecho planteos públicos hace tiempo y sobre cosas que también vamos a poder ir forjando, construyendo una opinión a medida que tengamos más información. se ha hablado señora presidenta de la oportunidad de esta interpelación y nosotros sabemos la situación que está viviendo el país, somos absolutamente conscientes, la estamos sufriendo, la estamos viviendo, hay gente que la está sufriendo mucho más que los que estamos aquí en esta sala. Sabemos de los 100.000 pobres nuevos, sabemos de los 60.000 desempleados en un año, sabemos de las miles de pymes en problemas, sin apoyo, sin financiamiento suficiente, no quiero decir que no se hayan tomado algunas medidas, nosotros ya hemos dicho lo que pensamos sobre esas medidas y sobre las que se deberían tomar, sabemos de la dramática situación sanitaria que atraviesa el país con costo en vidas, batiendo récords a nivel mundial y conoce la sociedad uruguaya nuestra opinión sobre las medidas, sobre las no medidas, sobre las orientaciones políticas del actual gobierno respecto a la crisis que está viviendo el país, sabemos también de la decisión política de gastar poco en relación a lo que nosotros entendemos que se debería gastar y a lo que están gastando otros países del mundo frente a la realidad tan dramática que vive el país y a pesar de las fortalezas que se exhiben afuera como ahora hace poco cuando se celebraba el canje de deuda, sabemos de la opción de política en relación a los maya oro, la concepción de que desde allí se desprende el desarrollo, el progreso y desde allí va a mejorar todo lo demás y saben ustedes que no estamos de acuerdo con eso, sabemos de este dilema que se ha planteado falsamente, lamentablemente muy vívidamente en la vida y en la realidad de muchas personas entre comer y contagiarse y nos parece un dilema inmoral. Hay mucho enojo señora ministra, hay mucho enojo señores legisladores de parte de mucha gente por las políticas económicas y sociales de este gobierno y hay mucho sufrimiento en la sociedad uruguaya. Pero aún así nosotros decidimos hacer esta interpelación y nuestras preguntas no van a estar referidas a estos temas, tendríamos mucho para preguntar y mucho para decir. Pero nos parece oportuno hacer esta interpelación más allá de lo que han opinado legítimamente otros señores legisladores porque hay un tema central, hay un tema clave que es clave para cualquier democracia que tiene que ver con la ética en la función pública y que no creemos que deba minimizarse porque estamos viviendo una crisis sanitaria, social, económica de gravedad. La ética, señora Presidenta, importa igual. El debate ético no es un debate de ricos, no es un debate de sociedades prósperas. Se ha discutido mucho sobre la ética en la función pública en Uruguay en contextos de bonanza, en contextos donde había políticas redistributivas, donde había políticas que en general tenían resultados positivos para la mayoría de la población y cómo no vamos a discutir en contextos donde estamos administrando, a veces digo también profundizando, una tremenda crisis. La ética en tanto campo de opciones entre valores, orientaciones sobre lo que es bueno y deseable para actuar es importante siempre y pensar que en la pobreza, en la privación, en la crisis no hay ética o no hay debate sobre la ética que sea relevante es muy penoso. La discusión ética sobre lo público y sobre la política también cabe en sociedades en crisis y con problemas. Es más, cabe más porque la gran pregunta es bajo qué criterios valorativos toman decisiones nuestros gobernantes en contextos de escasez, de privación, de dificultad, de incremento de la desigualdad y de la pobreza. Para nosotros este debate hace a la reivindicación de la política en su sentido más profundo porque no hay una sola forma de hacer política, no hay una sola concepción respecto de estas cosas y esto también es bueno que se discuta, que se debata, como decía, no llevando la política al barro, sino con razones, con argumentos, con fundamentos. No queremos nosotros, señora Presidenta, como se ha dicho en estos días, promover una grieta. A veces nos asombran algunos discursos porque van acompañados de una virulencia y de unos niveles de confrontación que no son acordes con lo que se dice. Pero eso no significa que queramos la paz de los sepulcros, la paz del silencio, la paz que implica que no se puede hablar, que no se puede discutir, que estamos vedados de decir cosas porque si no, capaz que alguien va a decir algo sobre nosotros y se nos plantea eso casi que como una forma de amedrentamiento. nosotros creemos en una paz que se construye sobre la base de la justicia, del debate franco, del decir nuestras verdades en democracia, de asumir el conflicto, de ejercer nuestros roles. Y esto no es un tema menor. Esto no es, señora Presidenta, tampoco un concurso o una carrera de pasaje de facturas. No queremos llevar esto ahí. Tampoco atacar vilmente a nadie, como decía hace un rato. Lo que queremos es que el gobierno se haga cargo y deje de ampararse en lo que hicieron otros para no hacerse responsable de sus propias acciones. Que deje de ampararse incluso en lo que mal o bien hizo nuestra propia fuerza política. Y que durante tanto tiempo tuvieron oportunidad de discutir en innumerables interpelaciones debates, medios, eligiendo los temas, las formas en las que podían hacerlo. Por eso, Presidenta, queremos proponer desde el inicio de este debate que si hay integrantes de este cuerpo que quieren discutir sobre hechos de nuestros gobiernos o nosotros mismos queremos discutir sobre hechos de gobiernos anteriores, liderados por el Partido Nacional, por el Partido Colorado, presentemos un asunto político en Cámara y discutamos esto en otra sesión especialmente dedicada a eso. hay muchas cosas para discutir. Lo otro es una maniobra evitativa del que no tiene con qué afrontar su propio problema ni razones para defenderse, sobre todo después de haber construido ciertos discursos en campaña electoral e incluso ahora siendo ya gobierno. para nosotros entonces señora Presidenta esta es una interpelación oportuna y no aceptamos que se intente disciplinar a las fuerzas de oposición con amenazas o con planteos respecto de cosas que puedan haber sucedido antes o que se puedan decir sobre lo que se sucedió antes. No queremos construir la democracia así. ¿Cómo llegamos a esta interpelación y por qué la hacemos ahora? Y voy señora Presidenta a aspectos centrales del tema que tenemos en cuestión. Prometo además no ser muy extenso para que podamos tener un intercambio un poco más fructífero y dinámico y salgamos de la lógica de interpelaciones interminables donde en definitiva nada queda claro para nadie donde en definitiva estamos en un ejercicio de retórica permanente viendo quién dice lo más efectista para ver dónde puede salir. Llegamos a esta interpelación por un hecho que conocimos el 5 de marzo de este año. Ese hecho es la firma por parte de la señora Ministra de Economía y Finanzas de una resolución por la cual se le concede una serie de exoneraciones fiscales a la empresa del Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Como decía el 5 de marzo se hizo pública esta resolución el mismo 5 de marzo hubo reacciones respuestas planteos de distintos actores sociales y políticos y el mismo 5 de marzo hubo reacciones también del propio gobierno se habla de una reunión o de un intercambio entre el Director de la OPP y el Presidente de la República que determina que se anuncie que se va a renunciar a esos beneficios fiscales que se habían concedido. Luego de eso hay, como decíamos declaraciones del propio Presidente de la República atacando a la oposición por haber hecho planteos sobre este asunto. La resolución no es del 5 de marzo la resolución es del 11 de febrero del 2021 había transcurrido casi un mes. El economista Alfie ha dicho públicamente lo dijo en estos últimos días no haberse enterado hasta el 5 de marzo hasta el día en que se hizo público de que se le había concedido este beneficio fiscal a solicitud suya. La Ministra sí tenía que saberlo porque lo firmó salvo que se le haya pasado desapercibido al momento de firmarlo y no lo digo con ironía porque es una de las preguntas que tenemos y ya empezó algún señor legislador a hacer comparaciones es buenísimo discutir así eso sí lo digo irónicamente señor Presidente aclaro que no adhiero a teorías conspirativas tampoco creo que estamos hablando de seres malévolos que esconden información por maldad estamos hablando de otras cosas bastante más profundas y que no van por ahí decía se da una respuesta pública hay una reacción del gobierno y sabemos porque esto se hizo público el 5 de marzo que el contador Alfie el economista Alfie director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto había presentado esta solicitud de exoneraciones fiscales en diciembre del año 2019 esto se ha dicho reiteradamente señalando enfatizando en que todavía no había asumido el gobierno actual cosa que es así ustedes dirán y se preguntarán los ciudadanos y las ciudadanas que están siguiendo esta sesión por qué entonces se desarrolla esta interpelación el 19 de mayo cuando este hecho se conoce el 5 de marzo y estamos hablando de una resolución del 11 de febrero bueno lo que pasó en el medio señora presidenta es que entre otras cosas intentamos por otras vías conocer información sobre el expediente hay un pedido de acceso a la información pública de algunos compañeros senadores del frente amplio algún pedido de informes más reciente también de algún compañero o compañera integrante de nuestra bancada hicimos planteos públicos exigimos responsabilidad política y lo que pasó en el medio es que la situación sanitaria se agravó tremendamente y eso tuvo un impacto en la actividad parlamentaria también por recomendaciones del servicio médico del palacio luego se empezaron a retomar algunas sesiones largas pero nosotros en abril decidimos hacer lo que se nos pedía tratar de blindar abril tratar de blindar ese mes tratar también de tomar algunas medidas que nos permitieran contribuir a disminuir los efectos tan graves de este crecimiento tremendo de contagios y de fallecidos en el Uruguay que lamentablemente no hemos logrado revertir durante ese tiempo nos dedicamos sobre todo a insistir en las necesidades de tomar medidas de política pública para blindar abril y si fuera posible un poco más que abril y no tuvimos mucho éxito en esos recurrentes pedidos y la verdad señora presidenta es que cuando sobre esto recibimos una respuesta a uno de los pedidos al pedido de acceso a la información pública que realizaron senadores del Frente Amplio donde se nos dice que el expediente es de carácter confidencial amparándose en una normativa vigente emitida en un gobierno anterior llegamos a la conclusión de que no podíamos esperar más porque no podemos dejar que todo pase esperando el fin de la pandemia yo tengo la impresión de que lo que ha molestado y lo que ha generado algunas reacciones no es el hecho de que convoquemos o mocionemos para que se realice una interpelación sobre este tema es el hecho de que mocionemos para que se realice una interpelación y bueno en torno a esto han surgido las acusaciones de inoportunidad de parte de actores que integran fuerzas que nos llevaron a votar en esta cámara en un mecanismo exprés durante 90 días una ley de urgente consideración de casi 500 artículos en plena pandemia con temas que no tenían absolutamente nada que ver con la emergencia sanitaria el punto es que nosotros esperamos hicimos esfuerzos por poner los ejes en otros lugares tratamos de contribuir y vamos a seguir tratando de contribuir tratando de contribuir pero era momento de que esto sucediera este es el instrumento que nos queda porque hay cosas que queremos saber hay cosas sobre las que queremos dar opinión hay cosas sobre las que queremos debatir que tienen que ver con este hecho por el cual convocamos hoy a la señora ministra señora presidenta se ha hecho referencia durante estos días previos a la interpelación y desde que este tema se hizo público a aspectos vinculados a la legalidad a las normas referidas a la promoción de inversiones a los decretos reglamentarios que existen sobre este tema se ha hecho también referencia a otras normas a normas de ética en la función pública porque quiero decir que cuando hablamos de ética y de ética en la función pública hablamos obviamente de cuestiones valorativas que pueden ser incluso bastante subjetivas pero hablamos también de cosas que están objetivadas en la ley que son ley como el código de ética en la función pública que nosotros aprobamos al final del periodo pasado en el año 2019 y que generó una normativa nueva mucho más exigente que normativas anteriores en función de valoraciones que hicimos aquí mismo en esta misma cámara y en muchos otros ámbitos de la necesidad de que hubiera normas más explícitas más claras más terminantes en relación aspectos que sobre todo regulan la relación entre la actividad pública y la actividad privada que es una relación bastante compleja cuando hablamos de aspectos vinculados a la corrupción o a la ética por ende señora presidenta las preguntas que yo le voy a formular a la señora ministra son preguntas que tienen que ver con aspectos normativos y legales referentes a la ética en la función pública que tienen que ver también con valoraciones que ella puede haber hecho o puede hacer respecto de la resolución que firmó y con el proceso el trámite de este expediente que no conocemos que no conocemos porque amparándose en una confidencialidad nos fue negado en el pedido de acceso a la información pública que desarrollamos ahora tenemos algún dato más muy reciente por un pedido de informes que realizó compañero diputado Sebastián Valdomir que nos permitió obtener algún algún dato más ahora sobre la hora pero no no conocemos todos los datos que corresponde conocer tratándose de una exoneración insisto al director general de la OPP es decir junto con la ministra los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay yo voy a pasar a formular las preguntas y junto con las preguntas hacer algunos comentarios que explican el porqué el fundamento de las preguntas que hacemos porque no las queremos hacer al vuelo señora presidenta mi idea es también poder entregarle por escrito a la señora ministra las preguntas así que si algún funcionario o funcionaria puede acercarse le voy a a dar algunas copias de las preguntas que formulamos para que le puedan acercar a la delegación la primera pregunta tiene que ver con la fecha de la solicitud de las exoneraciones fiscales que al amparo de la ley de inversiones y de los decretos reglamentarios que existen sobre esa norma solicita el economista Isaac Alfie director general de la OPP ha trascendido que esa solicitud fue realizada en diciembre de 2019 la pregunta es cuál es la fecha exacta y si sabe la ministra si el economista Alfie sabía en ese momento que integraría el futuro equipo de gobierno esa es una primera pregunta la segunda pregunta es si al momento de firmar la resolución es decir el 11 de febrero de este año la ministra fue consciente de que estaba autorizando una serie de exoneraciones tributarias a una empresa del director general de la OPP y si consultó sobre las actuaciones antecedentes del acto administrativo es decir sobre el proceso previo que se realizó en la Comap referido a esta solicitud y en caso de que esto sea así de que haya consultado sobre los actos antecedentes del acto administrativo si tuvo a la vista ese expediente esa información si la analizó la tercera pregunta señora presidenta es si luego de asumir como jerarca de gobierno el economista Alfie se comunicó con la ministra para dar cuenta de la solicitud presentada es decir si informó que tenía este trámite en curso y si lo hizo cuando y en qué términos lo hizo y una pregunta conexa con esta es si la ministra sabe si el economista Alfie declaró implicancias según el artículo 32 de la ley que referimos hace un rato la 19.823 informando sobre este tema al presidente de la república es decir si existe una declaración jurada de implicancias referida a que había un trámite en curso solicitando exoneraciones para su empresa al momento de asumir como director general de OPP la cuarta pregunta señora presidenta es si en algún momento antes o después de firmar la resolución la ministra le informó al presidente de la república sobre este tema le comentó que iba a firmar o que había firmado esta resolución y si lo hizo cuándo y en qué términos lo hizo y si no lo hizo cuáles fueron los motivos que la llevaron a considerar que no correspondía informar al presidente sobre este hecho la quinta pregunta señora presidenta es si más allá de cualquier otra consideración legal o ética general en un contexto de crisis social y económica como el actual y dado que el propio gobierno y su equipo económico que integran la ministra Arbeleche y el director general de la OPP Isaac Alfie han decidido implementar restricciones de gasto en la administración pública si en este contexto en un contexto de crisis social y económica con decisiones de restringir gasto de recortar gasto público le parece adecuado conceder exoneraciones a un jerarca de gobierno con responsabilidad directa en la política económica y el manejo de los recursos del Estado por la realización de una inversión en su estudio privado es decir esto tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla este hecho y la firma de la resolución la sexta pregunta señora presidenta es si la ministra coincide con el presidente de la república en una afirmación que el presidente de la república hizo públicamente sobre la inconveniencia de la resolución que la ministra afirmó el presidente de la república dijo esta resolución es inconveniente le pregunto a la ministra si coincide con esa afirmación del presidente si coincide por qué motivo y si coincide le pregunto también por qué no relevó esa inconveniencia al momento de la firma de la resolución en lugar de hacerlo después de que toma Estado público la séptima pregunta señora presidenta tiene más que ver con el proceso con el expediente con cosas que no conocemos a cabalidad y con el trámite en la propia COMAP como se sabe la COMAP es la comisión que asesora sobre este tipo de solicitudes y que también controla la efectiva ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios es decir la COMAP asesora a la ministra para su firma para conceder o no conceder o no conceder una exoneración fiscal está claro que ese asesoramiento no es vinculante es preceptivo pero no es vinculante esto está desarrollado incluso en estudios de carácter académico que se han hecho sobre este tema es decir la ministra es la que termina de definir si concede o no concede la exoneración con el asesoramiento previo de esta oficina pero decía que en esta comisión que asesora y que además controla el cumplimiento de los compromisos que asumen los beneficiarios cuando se les conceden las exoneraciones participan además de funcionarios que se encuentran bajo la dependencia de la propia ministra funcionarios que se encuentran bajo la dependencia del director general de OPP funcionarios de la oficina planeamiento y presupuesto dependientes actualmente del economista Alfi no importa quien los designó en esa representación esto se ha dicho en estos días no tiene absolutamente nada que ver nosotros no estamos diciendo que sean funcionarios de confianza política estamos diciendo que son funcionarios subordinados de un jerarca que en este caso solicita un beneficio bueno en esa comap además de haber funcionarios subordinados de la ministra Arbeleche dependiente de la ministra Arbeleche hay funcionarios dependientes del director general de la OPP el director de la oficina de planeamiento y presupuesto la pregunta que le formulo a la ministra perdón la larga introducción es cuál debió ser la conducta asumida por esos funcionarios de OPP que integran la comap conforme a las normas de ética en la función pública al momento en que la comisión resuelve elevar la recomendación de conceder un beneficio a la actividad privada del director de su propia oficina cuál estima la ministra que debió ser la conducta de esos funcionarios cuando la comap tanto ámbito colectivo resuelve elevarle la recomendación de concederle el beneficio a Alfie y la otra pregunta es si la ministra se asesoró sobre este asunto sobre lo que había pasado con los funcionarios de OPP que estaban allí y sobre el cumplimiento o no de lo que ella entienda debe suceder conforme a normas de ética en la función pública en un caso como este la octava pregunta señora presidenta es cuál fue efectivamente la conducta de dichos funcionarios ya no es cuál debió ser según la opinión de la ministra y según las normas de ética en la función pública tampoco si la ministra se asesoró sobre el tema ahora le pregunto cuál fue efectivamente la conducta de dichos funcionarios que hicieron los funcionarios de OPP la funcionaria de OPP los funcionarios de OPP lo que haya sido que intervinieron en este asunto y si sabe la ministra si declararon implicancias y si se abstuvieron de participar de esa decisión la novena pregunta señora presidenta es si no le parece a la señora ministra un proceder reñido con la ética pública o por lo menos dudoso otorgar con nombre y apellido un beneficio tributario a un compañero suyo de gobierno en particular al director de OPP que integra el equipo económico que la ministra también integra y con quien además según las propias declaraciones de la ministra acá tengo una nota de prensa del diario La Mañana creo que es la une un vínculo de larga data el economista Alfie fue docente de la economista Arbel Eche trabajaron juntos se conocen desde hace muchos años es decir tienen un vínculo personal además del vínculo funcional político producto de integrar el mismo gobierno y el mismo equipo económico trabajan codo a codo digamos le pregunto también a la ministra si sabe que las normas de ética pública mandatan abstenerse de cualquier acto corrupto o de cualquier acto que pueda parecer corrupto la décima pregunta señora presidenta es como y cuando se le comunicó a la ministra que el economista Alfie renunciaría al beneficio del que estamos hablando como y cuando se le comunicó que el economista Alfie renunciaría sabemos que existe nos enteramos ahora una resolución revocatoria que no no estaba disponible públicamente por lo menos nosotros no no la habíamos encontrado que dista bastante en el tiempo de la resolución original estamos hablando del 11 de febrero la resolución original y de una resolución revocatoria de fines de abril con una nota de Alfie de principios de abril plazos bastante largos para tratarse de un tema tan delicado ¿no? ¿cómo y cuando se le comunicó a la ministra entonces que Alfie renunciaría a este beneficio y junto con esto le pregunto si considera correcta la renuncia a los beneficios que ella misma concedió si considera que es correcta esa renuncia y en ese caso por qué razones considera correcta la renuncia por último señora presidenta le pregunto a la ministra si pudo normativamente decir si tenía posibilidades legales de revocar aunque sea parcialmente la confidencialidad de la documentación solicitada en el pedido de acceso a la información pública que sobre este tema cursaron varios senadores del Frente Amplio esa posibilidad le pregunto si la tiene o no la tiene ubicada en atender al equilibrio entre la protección de datos personales e información sensible y la relevancia pública de la información estamos hablando de un jerarca de primera línea del gobierno al cual la ministra de economía le concede una serie de exoneraciones fiscales para un caso de estas características si pudo revocar aunque fuera parcialmente la confidencialidad de esa información que se le solicitó y en tal caso ¿por qué no lo hizo? y asociado a esto van dos preguntas más si en aras de la transparencia que como se sabe es un principio general que también está contenido en el código de ética de la función pública no valoró la ministra hacer aunque sea entrega de una versión pública del expediente en cuestión es decir omitiendo alguna información sensible pero revelando lo demás por tratarse justamente de una persona políticamente expuesta y de un tema de esta sensibilidad relacionado con esto y voy terminando con las preguntas si entiende la ministra que toda la información contenida en el expediente exceptuando el acta de comap del 27 de enero de 2021 que fue lo único que se le entregó a los senadores que hicieron el pedido de acceso a la información pública debe ser considerada de carácter confidencial son varias preguntas contenidas en un en un solo punto señora presidenta como dije nuestra intención no es hacer largas intervenciones ni mezclar cosas que no vienen al caso en la moción de interpelación que presentamos hacíamos referencia al contexto en el que se produce esta situación también hacíamos referencia a hechos de naturaleza similar que han acontecido durante este mismo gobierno nos hemos acotado en esta primera intervención algunas referencias a ese contexto y sobre todo al clima en el que se desarrolla esta sesión y lo que implica desde el punto de vista del debate democrático y hacer preguntas concretas sobre este hecho particular le solicitamos a la señora ministra que nos responda con la mayor precisión posible estas preguntas que le hemos hecho y desde ya señora presidenta le vamos a pedir la palabra inmediatamente después de que la ministra termine de dar sus respuestas para poder hacer algunas observaciones a partir de las respuestas que tengamos eventualmente alguna pregunta más o alguna repregunta y algunas consideraciones políticas gracias señora presidenta que le hagan